La promesa que vino por boca de Pablo, aquel hombre que estaba ya cuidándolos en la presión, me dijo ¿Qué tenemos que hacer para hacerse algo? Y él dijo, cree tú y serás algo tú y toda tu casa Usted no tiene que parar hasta que toda su casa venga a los pies de Cristo Diga conmigo, toda mi casa tiene que venir a los pies de Cristo Toda mi casa tiene que venir a los pies de Cristo Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir No va a parar, tiene que venir mi casa, tiene que venir mi esposa, tiene que venir mi esposo Tiene que venir mis hijos, tiene que venir mis sobrinos, mis nietos Tiene que venir a la casa de Dios Mi padre tiene que venir a la casa de Dios Aleluya Y muchas veces dentro del padre, en el cuerpo de Dios, acontecen cosas Vienen situaciones duras, vienen golpes tremendos a la vida de las personas Pero entonces cuando nos rompemos, hay situaciones que nos quiebran Hay situaciones que nos rompen Pero ahí es cuando necesitamos la restauración de Dios Restaurar significa volver a la primera forma A la forma correcta que Dios te hizo, que Dios te tenía Si estás quebrado en este día, hay restauración de Dios para tu vida Aleluya ¡Avívanos! Esa fue la oración de Abacú, dice el profeta Abacú Aunque falten el fruto de los olivos Aunque falten las vacas en el corral Aleluya Dice, aviva tu pueblo en medio de este tiempo En medio de tu tiempo, hazlo conocer Hay un pueblo que tiene que darse a conocer en este tiempo Y esa eres tú, esa soy yo Dime los que dan a conocer a Dios en las naciones Aleluya Yo no sé si no lo crees, pero yo no creo, Aleluya Por eso es que cantamos, sálvanos Señor Sálvanos, sálvanos, sálvanos Trasgamos tu mente hasta donde está la necesidad Dile, salva Señor a mis hijos Salva a mi esposo, a mi esposa Salva a mi madre, a mi padre Salva a mi sobrino Señor Salva a mis cuñados, a mis cuñadas Señor Sálvanos Aleluya Sálvanos Señor Y si alguno de ellos está caído Se ha desanimado y está afuera Dile Señor, me está hablando Me está hablando cuando va a ver el primer lugar Oh, yo siento que Dios le está hablando a alguien este Dile, ay, 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 ay Adoro, 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 adoro Hasta el final se llegó Y él se entregó, no se entregó para perderte Sino para ganarte Y a la muerte fue Porque él me amó De tal manera él me amó Gloria a Dios No hay forma en él No hay forma en él Gloria a Dios No hay forma en él No hay forma en él No hay forma en él Sí, señor, aleluya Pero toda la vida Quiero dar No hay forma en él No hay forma en él Yo viviré No hay forma en él 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 Yo cantaré Con ti Jesús Caminaré Porque yo por ti Te seguiré De verdad tu corazón quiere ser adentro de ese día Jesús Porque hay una voz amante que sigue clamando los cuatro vientos El Señor sigue llamando a hombres y mujeres A pobres y niñas, a ancianos Diciéndole como lo dijo a Mateo Pero sígueme, sígueme Y Mateo habiéndolo dejando todo Se paró y lo siguió Hay gente que en este tiempo tiene que escuchar esa voz Tiene que escuchar esa voz que le está llamando Está diciendo sígueme, sígueme No te pierdes allí donde consigue Aleluya a todos ¡Santa tu Dios! ¡Santa tu Dios! ¡Santa tu Dios! ¡A vos! ¡Señor te amamos! ¡Santa tu Dios! ¡Santa tu Dios! ¡Santa tu Dios! ¡A vos! ¡Santa tu Dios! ¡Santa tu Dios! me hago lo que se es de la forma solo me pierda la pantera trajando mi corazón traje tu mi la alega de la pantera me pierda el corazón me pierda la pierda las vidas todo me hago y otra y otra me pierda la pantera Con su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con su amor yo cantaré Con su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Señor Con su amor me Coordinator Con su amor yo clamparé Con su amor yo cantaré Con su amor yo cantaré Con su amor yo cantaré con quien ha andado caminando sus vistas de Dios pero yo le digo que bueno sería que tomen la mano a Cristo en ese Dios y lo hagas un compañero de ruta en cada día con mi Jesús con mi Jesús siento su gracia siento su amor oh Señor amado aleluya clava nuestras manos en ese Dios clava las manos de aquí de tu pueblo camina con los ojos camina con tu pueblo camina Señor camina, camina, camina venga Señor que te lo que me lo pide salto salto que en tu manera solo profundo sin poder salir seguro perdido como vagabundo la mano de la vida la mano de la vida la mano de la vida el corazón es tu amor no llegaste a su justo a quien Cuando caminan me distinto Corazón, yo no puedo vivir sin ti Corazón, yo no puedo vivir sin ti Corazón, yo no puedo vivir sin ti Corazón, corrame Dios Corazón, yo no puedo vivir sin ti Corazón, Dios y a tu hilo te estaría hoy si no fuera por ti en un odio profundo si no debes salir seguro que vivo como acá en un odio profundo si no se lo en un cielo en un odio profundo pero somos tu pero llegaste a su me acostaste a ti en un odio cuando caminaba al mismo y lleno en un odio Aleluya, no puedo vivir sin ti Es que no quiero vivir sin ti, Señor No soy yo, pero no puedo vivir sin ti No, no soy yo No puedo vivir sin ti Jesús, no puedes convivir Es que no quiero vivir sin ti No soy yo No puedo vivir sin ti, Señor No soy yo No puedo vivir sin ti No, no soy yo No puedo vivir sin ti No soy yo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Allí nos conviene estar, Amor y Lori Allí nos conviene estar En el corazón de Dios, Aleluya Oh Santo Espíritu de Dios Que leλη es days angry Sh Flamil Aleluya Santo en tu nombre Dios es maravilloso Dios es grande Dígale gracias Señor Por sacar mi vida Dile gracias Señor por sacar mi vida Gracias por rescatar mi vida Del gozo senagoso Del lodo de la desesperación Gracias por sacar mi vida Y poner mis pies sobre Una bella Fíjame la piedra del cuerpo Y una de los signos que eres tu Señor Aleluya ¿Cuánto le da gracias a Dios por eso? ¿Cuánto le dice? Y si usted no le puede dar gracias a Dios Que entregue su corazón a Cristo Para que Él pueda sacar El estaría de ese hoyo de la desesperación Desde el lodo de la desesperación Y lo pueda poner Su pies allí en un sitio seguro Y usted sentirá El mismo deseo del corazón De mi manera Aleluya Que maravilloso Que maravilloso Es sentir eso en el corazón Que maravilloso Decirle Señor Llegaste tú justo a tiempo Llegaste justo a tiempo Aleluya El Señor El Señor llegó a mi vida Justo en el tiempo En que yo lo necesitaba Aleluya El Señor llegó a tu vida Justo en el tiempo Que tú lo necesitabas Y en este día Es el tiempo de Jesús Para llegar a tu corazón En este día Él quiere llegar a tu corazón Porque sabe que tú y yo Lo necesitamos Aleluya No sé cuál sea el infierno Que haya estado viviendo Que esté viviendo Pero lo que yo sí sé Es que Dios quiere un cielo Para ti No quiere un infierno Dios quiere un paraíso Para ti Gloria a Dios Aleluya Solo está Como dice la palabra En tu labio Y en tu corazón Que si solamente confesas Que Él es el Señor Se va a sacar Con este día Él te llama Él te llama Para que haya nacido Él tiene un cielo Y Él tiene Aleluya Un paraíso para ti Oh, gloria a Dios Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia La gloria de Jehová Cañó en el Sinaí Ya que el monte Declaba Porque Dios estaba allí La gloria de Jehová Cañó en el Sinaí Ya que el monte Declaba Porque Dios estaba allí Dios estaba allí Dios estaba allí Ya que el monte Declaba Porque Dios Estaba allí Dios estaba La gloria de Jehová Dios estaba allí Eso es. Dios estaba allí, Dios estaba allí, ya que el amor de verdad, Dios estaba allí. Ah, que tú no sabes lo que jamás no pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que jamás no pasó, lo que pasó, lo que pasó. ¿Qué pasó? Tú eres el Espíritu Santo, tú eres el Espíritu Santo, tú eres el Espíritu Santo y lo que jamás no pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que jamás no pasó, lo que pasó. Lo que pasó. Tú eres el Espíritu Santo, tú eres el Espíritu Santo, tú eres el Espíritu Santo que sobre manos se derramó. Ah, que tú no sabes lo que jamás no pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que jamás no pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que mi vida se derramó, fue el Espíritu Santo que mi vida se derramó, fue el Espíritu Santo que mi vida se derramó, fue el Espíritu Santo que mi vida se derramó, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, gracias por ese ritmo, el Espíritu Santo, aleluya. A ti no sabes lo que la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. A ti no sabes lo que la iglesia quería, primer día, cuando vino me pegó, eso me regreso, aleluya. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que la iglesia se llevó, aleluya. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que la iglesia se llevó, aleluya. Yo le pido también al Señor de ramas de mi vida Oh Padre de ramas de mis hijos Es mi hermosa que es mi hermosa Miren el Señor Por el poder del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que te apoya Es el que converse Es el que salva Aleluya Es el nombre de Jesucristo Eso es gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias! Vamos a trabajaros con Marcos en R kern Vamos a trabajaros con Marcos en Rван Y las criulas de carga Y las criadas de carga Y las criadas de carga Y las criadas de carga Así, 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 ya Dios Así, 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 ya No mucha alegría en tu sol No mucha alegría en tu sol No mucha alegría en tu sol Así, vamos Si no quieren alegría y no quieren ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Qué lindo es Dios! Vamos a la bala de mar Con banderas y danzas Vamos a la bala de mar Con banderas y danzas Y es que la tierra se encanta Y en el cielo se oye Aquí la tierra se encanta Y en el cielo se oye Así, así Así es que la baila de Dios Así, así Así es que la baila de Dios Vamos No mucha alegría y no quieren 你可以 one No mucha alegría en tu sol No mucha alegría en tu sol No mucha alegría en tu sol Así es la bala de mar No mucha alegría en tu sol No mucha alegría en tu sol Con mucha alegría en su gracia A su nombre Le da la palabra a alguien que se lo diga Le estamos a leer el nombre de Jesús Con mucha alegría y voz A su nombre